Estamos con Soledad Barbero, presidenta de la Sociedad Educativa Argentina y vamos a hablar un poquito acerca de las diferentes propuestas que hay en Villa Marí y cómo vienen trabajando. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo les va? Un gusto tenerlos por acá. La verdad siempre es una alegría que ustedes, a través de ustedes, podemos llevar nuestra propuesta a toda la sociedad, reforzar lo que hacemos desde hace tanto tiempo, ¿no? No solamente en Villa María, sino que también llegan a muchos puntos. Entonces, bueno, un poco es poder hablar de lo que ofrecen. Bueno, Sociedad Educativa Argentina es el brazo del Grupo Gesta y tiene un instituto que es propio, que es ICET, y la Universidad Católica de Salta, que hace el año 96 que estamos trabajando con ambos. La verdad es una propuesta que la llevamos a toda la región, no solamente acá en la provincia de Córdoba, sino que estamos en Entre Ríos y en Santa Fe, en Rosario. Así que, bueno, para nosotros es significativo poder llevar esta propuesta a donde haga falta, en realidad, donde las propuestas académicas serias con mucha fuerza no están llegando por una cuestión de lejanía. Así que, bueno, cada vez se hace como que tiene mucho más arraigo en personas que no están tan lejos nuestro, pero con dificultades laborales o con horarios que en realidad no permiten la asistencia regular a clase, ¿no? Así que, bueno, cada vez es más cercana y más fuerte esta propuesta educativa a distancia que en realidad está lejos de ser distante, ¿no? Esto de la virtualidad que le permite a mucha gente poder seguir estudiando y que antes quizás era un impedimento no poder asistir. De hecho, hay algunos lugares donde se necesita determinado porcentaje de asistencia. Bueno, y a través de esta propuesta y de la virtualidad, imagino que ustedes han podido captar muchos más alumnos. Sí, y bueno, y esta situación de pandemia en realidad ha venido a reforzar y a perfeccionar más el sistema de distancia con el cual ya estamos desde hace mucho tiempo familiarizados. Nosotros tenemos tutorías en determinadas carreras que son clases que no son obligatorias, que el alumno en realidad viene y se enriquece con lo que da un docente que es presencialmente significativo, pero también tienen las instituciones una plataforma pedagógica, entonces en realidad se refuerza este vínculo docente-alumno en donde el conocimiento, la experiencia, también fueron generando desde otro lugar y en esta situación de pandemia un conocimiento significativo para el alumno, ¿no? O sea que yo creo que hoy la sociedad toda tiene una cabal conciencia de lo que significa este acercamiento a través de lo que son las nuevas plataformas y en nuestro caso una plataforma que ya estaba desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, pero que en realidad se perfeccionó gratamente pudiendo generar estos aprendizajes significativos, ¿no? Entre el alumno y el docente. Sole, háblanos un poquito de cuáles son las carteras que ofrecen. Bueno, las carreras, la Católica de Salta tiene 24 carreras, ¿sí? A distancia. Por ahí conocemos las que más visualizamos, que es contador público, abogacía, relaciones internacionales. Hoy tenemos gestión educativa, gestión de bancos, martillero, corredor inmobiliario, recursos humanos. Hay 24. 24 carreras que realmente vienen a dar una respuesta social importante. Son propuestas de calidad y que tienen una salida laboral de acuerdo a la formación que tiene el alumno y luego el profesional, ¿no? Así que estamos muy contentos porque tenemos alumnos en todas las carreras de licenciaturas en comercialización, no son más las carreras tradicionales, sino que se fueron generando carreras que daban respuesta a necesidades sociales. Con ICET, que es nuestro instituto, que es propio, tenemos dos tecnicaturas, una en economía social y otra en organizaciones, en gestión de las organizaciones, que también son de un nivel excelente, que dan una respuesta rápida a las necesidades sociales que se puede tener con esa salida laboral. Y la verdad estamos muy contentos. Y con ICET también porque nuestra plataforma se vino a adecuar a esta nueva situación. Al igual que lo hablaba de Católica, son plataformas pedagógicas. No es una plataforma que vos decís, bueno, una plataforma común que le fuimos poniendo cosas para que el alumno vaya tomando algún conocimiento. No, son plataformas pedagógicas de interacción con recursos múltiples que van haciendo a esa formación del alumno mucho más potente. ¿Se nota mucho el salto entre el alumno quizás que termina el secundario y que arranca una carrera? Digo, este proceso, el andamiaje que se hace en el secundario al comenzar en carreras que requieren de mucha más formación, de mucho más estudio. ¿Se nota quizás ese salto? Sí, sí, se nota. Se nota. Yo creo que una vez que el alumno estudia en la universidad y más en el sistema de distancia, hay una palabra que es autogestión. El alumno que sale del secundario todavía muy pegado a lo presencial, por ahí. En la universidad tenés la posibilidad de empezar a formarte con una responsabilidad personal que habla de vos, ¿no? Del tiempo que vos le dedicás a trabajar, a estudiar, a esto que decías vos, a estar mucho tiempo leyendo, resumiendo, y cambias rápidamente de un montón de conductas que vos ya venías en secundario para poder organizarte de una mejor manera. Nosotros en primer año, en las carreras de primer año, lo que hacemos es ese puente que le permita al alumno también transitar esta diferencia que es notoria, que la podemos ver solamente porque está en el nivel medio y pasa en un nivel superior donde requiere de una conducta de autogestión fundamental para empezar a transitar otra etapa, ¿no? Que uno llegue a un joven adulto y estamos todos pendientes de eso, ¿no? Acompañándolos porque realmente es importante ese proceso para que el alumno se vaya afianzando en cada carrera. Así que, bueno, sumado a la universidad con el sistema de distancia, que viene a hacer una dinámica distinta de la que vos tenés en presencial, bueno, significan cambios naturales también en quien viene de un nivel medio, ¿no? Si hablamos de porcentajes de alumnos que se reciben, digamos, en tiempo y forma, ¿no? El sistema de distancia te da la posibilidad de que vos trabajes, ¿sí? Y nosotros decimos que cada alumno se recibe en la medida de sus posibilidades. En esta universidad, ni en ICET, ni en las instituciones con las que nosotros trabajamos, no están 10 años para recibirse, ni mucho menos. En realidad, la mayoría, por ejemplo, abogacía, que es una carrera de 5 años, y el que trabaja la hará en 6, pero ya está trabajando. Ya en tercer año, me animo a decirte, el 90% de los alumnos está trabajando. Está trabajando en lo que, en contador, en estudios contables o en empresas. Hoy están las prácticas profesionalizantes, que son prácticas en realidad que lo acercan a la realidad laboral del alumno y que, bueno, eso le permite también estar mucho más cerca de esta salida que se quiere recibir para lograrla, ¿no? Está como, es raro, porque empezó antes de que en realidad pudiera recibirse. De hecho, nosotros tenemos contactos con empresas y por ahí les avisamos, bueno, tal empresa necesita personal. Y a veces los alumnos me dicen, mira, en realidad ahora no. O sea, pasa algo a la inversa de lo que uno imagina que, si bueno, cuando, si saben de alguna posibilidad. En realidad nosotros les avisamos, suponte, necesitan alumnos con un grado avanzado en determinada materia. Les avisamos a los alumnos, te doy un ejemplo. De 10, a lo mejor 8 ya me dicen, no, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando. No, yo ahora estoy con medio tiempo porque quiero recibirme. Así que, bueno, en realidad hacen la carrera con una conciencia de que es su formación, es su vida la que están formando y es su profesión de la que se van a dedicar. Así que tendría que ver eso con cada realidad del alumno. No porque el sistema les trabe el tiempo, ¿no? Al contrario, te posibilita con una buena organización recibirte en el tiempo de la carrera. No tenemos alumnos que vos digas, y les llevo 4 años más. No, es muy raro. Es muy raro. Así mismo estén trabajando, siempre es un año, un año y medio más. Es interesante esto de que la institución pueda servir de nexo, ¿no? Para las prácticas profesionalizantes. Así es. Sí, las prácticas están en todas las carreras. Y yo creo que eso es una modificación nueva que tienen los planes de estudio, que la verdad vienen a ayudar a este perfil del egresado tan importante, porque vos ya te vas a recibir sabiendo a dónde vas. No solamente en lo que dice el perfil, sino que lo estás viviendo como una realidad a lo que te vas a dedicar con esa formación, siendo ese profesional. Solia, para todos aquellos que nos están viendo y están interesados, ¿dónde pueden ubicarlos? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, nosotros estamos en la calle José Ingeniero 235. Acá está la Universidad Católica de Salta. También funciona ICET. Estamos de 9 a 2 y media y de 4 a 7 y media de la tarde. Todos los días. También tenemos nuestra página web. Tenemos el teléfono es 353-4207-641. Bueno, se pueden contactar con nosotros. Estamos a disposición y la verdad, también tenemos esta posibilidad de que vienen con sus padres para saber de qué se trata, cómo es el sistema. Así que estamos encantados de poder compartirles cómo es la formación en esta institución. Muchas gracias, Solia. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.